Vamos a un pase aprecio y arreglado. Realismo político. Muy buenas noches a todos. Como habrán notado, demasiado de su paciencia. Hemos mejorado un poco con los tiempos. Yo quisiera decirles la impresión que tengo después esta tarde de intenso trabajo. Me parece que sea muy positivo el hecho que la delegación del gobierno y la delegación de la oposición se hayan encontrado. Se hayan hablado enfrentando temáticas delicadas e importantes por la vida del país. Yo veo muy positivo este momento. Uno de los acompañadores, uno de los expresidentes empleaba la palabra milagro. Que las dos delegaciones se hablen y se hablen de una forma respetuosa, atenta, porque es indudable. El fin de este proceso de diálogo es el bien del pueblo de Venezuela. Este es el verdadero fin. Intentamos buscar una armonía y ver cómo las dos partes pueden encontrarse y buscar soluciones y buscar soluciones a los problemas que el país está enfrentando. es por eso que yo doy gracias a Dios por estos momentos de intenso diálogo. Posiciones ciertamente distintas sobre algunos asuntos, pero me pareció que brotaba durante los trabajos de la tarde el deseo de encontrar soluciones, soluciones positivas, compartidas a los problemas que el país está enfrentando. Ahora el presidente Samper les va a explicitar algunos aspectos de los trabajos de esta tarde. Gracias, monseñor. Muy buenas noches a todos y a todas. Sin duda, esta segunda reunión plenaria del diálogo por Venezuela fue muy exitosa. Como señalaba monseñor, nosotros hemos insistido ante los actores políticos venezolanos sobre la necesidad de que este diálogo se lleve de manera cordial, que es ese el fuego mediático que de alguna manera enfrenta a los actores políticos venezolanos y retomando tal vez una frase del propio Papa Francisco para que haya un desarme del lenguaje. En el día de hoy se avanzó en unos acuerdos fundamentales cuyos contenidos exactos serán revelados en el día de mañana porque acordamos continuar nuestras deliberaciones mañana a partir de las 10 de la mañana. Quedaron unos temas por definir algunos relacionados con el tema de verdad y justicia, pero quisiera contarles que entre las decisiones que tomó la mesa de diálogo está en primer lugar la decisión conjunta de incorporar un gobernador del gobierno, del lado del gobierno, un gobernador del lado de la oposición a esta mesa de diálogo, o sea que habrá cinco miembros por el gobierno, cinco miembros por la oposición. De la misma manera y atendiendo muchas solicitudes que hemos recibido no solamente en UNASUR sino también en el Vaticano de sectores sociales que quieren participar en el diálogo, se acordó que tanto en la mesa plenaria del mismo como en las cuatro mesas temáticas se pudieran invitar a los sectores sociales venezolanos, a los trabajadores, a las empresas, a aquellas personas que conjuntamente el gobierno y la oposición decidan invitarlas a que participen en el diálogo, a ser invitadas, a exponer sus inquietudes, sus preocupaciones, que creemos que la necesidad de que este diálogo sea de todos los venezolanos y para todos los venezolanos y a renglón seguido después de esta decisión que se tomó como propuesta algunos miembros de la mesa hubo una exposición por cada una de las mesas temáticas, el expresidente Rodríguez Zapatero habló las conclusiones o los avances que se registran en la mesa sobre la convivencia de poderes, el equilibrio de poderes sobre la institucionalidad, posteriormente el señor Nuncio Apostólico compartió las conclusiones y los avances en la mesa que está encargada el tema de las personas privadas de libertad, la comisión de verdad y justicia, la tercera mesa tuvo que ver con el tema social y económico, allí la segunda mesa, la tercera mesa es presidida por el expresidente Leónel Fernández, allí se habló de algunos avances importantes en materia de provisión de medicinas que parece ser uno de los temas que de alguna manera interesa más a la situación social actual, y en la cuarta mesa se hizo un análisis muy serio sobre el tema de la de la agenda electoral, en la parte final se presentaron algunas visiones sobre el país, los hemos invitado tanto al gobierno como la oposición a que estas visiones se compartan, se encuentran se encuentren como unos denominadores e inclusive a que mañana si es posible haya una declaración de principios sobre aquellos comunes denominadores que hoy día podrían unir a todos los venezolanos en función de la paz, en función de la prosperidad, en función de la felicidad. Mañana, como les digo, continuaremos con las mesas, se está preparando para mañana un comunicado que será sometido a las partes para su valoración, su aprobación y esperamos mañana tener la oportunidad en este mismo estrado de compartir con ustedes estas buenas noticias. Les agradecemos que hayan tomado esta parte de su viernes porque aún no ha terminado para estar con nosotros y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Escuchamos palabras de los representantes de la UNASUR y el Vaticano, específicamente palabras de Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR en relación a lo que ha sido la jornada de trabajo intensa, por más decirlo, en donde se tocaron puntos relacionados a las cuatro mesas de trabajo instaladas el pasado 31 de octubre y bien decía Ernesto Samper que el día de mañana esta actividad va a continuar a partir de las 10 de la mañana en donde se ha incluso planteado la participación de otros sectores de la sociedad venezolana como lo ha sido una de las propuestas realizadas durante la jornada del día de hoy. Al principio también tuvimos la posibilidad de escuchar palabras de Monseñor Claudio María Chelli como ustedes ya conocen el encargado de las relaciones comunicacionales en la Santa Ced quien también ha formado parte de esta importante iniciativa para el diálogo nacional en base a la paz y quien decía que los resultados y lo que ha visto hasta ahora ha sido favorable para todo el país un contexto en donde reina el respeto donde reina la discusión y el debate de altura entre ambas partes es decir gobierno y oposición bueno por alcanzar un objetivo común el objetivo de la paz en todo el territorio nacional es la información que nosotros podemos llevarles a esta hora desde el hotel Melilla Caracas donde debemos destacar desde horas de la tarde se ha llevado a cabo esta importante reunión del diálogo nacional para la paz y que bueno mañana va a continuar sus actividades vamos a dejarlos en compañía de la programación habitual que les ofrece venezolana de televisión que les ofrece